Juan Verdomo, distribuidores de productos biológicos y complementos nutricionales, patrocina este espacio. Un día más volvemos a encontrarnos y espero que te sientas muy bien. Puede que sobre decir que nos encanta tenerte ahí y que hemos preparado contenidos muy novedosos e interesantes, pero me encanta repetirlo. Hoy traemos un programa como a nosotros nos gusta, con mucha vitalidad. Nos uniremos a un grupo de personas mayores en un entrenamiento corporal consciente o MBT, moveremos las caderas en danza del vientre y degustaremos sanas y sabrosas recetas. Con todo esto, no nos queda más que comenzar. Hoy aprenderemos una de las premisas del coaching, cómo plantear adecuadamente nuestros retos para poder alcanzarlos. También sabremos cómo lograr una convivencia en armonía con nuestros hijos en este tiempo de vacaciones, gracias a nuestra profe de padres. Y nos meteremos como siempre un ratito en la cocina, hoy crepe de trigo sarraceno y como novedad sección de alimentación vegana. Y para acabar visitaremos un huerto ecológico, en el que tiraremos unas hojas hacia arriba hasta sacar de la tierra una zanahoria. Mindful body training o entrenamiento corporal consciente. Así se denomina esta novedosa e integradora forma de entrenamiento holístico que puede adaptarse a cualquier grupo de personas, ya sean niños, adultos o como este al que vamos a unirnos, de personas mayores. Lo que proponemos desde MBT es gestionar todos esos movimientos de una forma más efectiva, más dinámica, para que los puedas incorporar a tu vida diaria, a esos movimientos que haces cuando vas al baño, cuando colocas la compra, cuando caminas, cuando subes las escaleras, cuando te bajas del coche. Los pasamos a lo que es un entrenamiento consciente en MBT. Nuestro objetivo es crear espacios de vida saludable para todas las personas y también por supuesto para todas las edades. Es un objetivo que queremos cumplir y que además queremos transmitir a toda nuestra población y por supuesto también abiertos a todos aquellos que nos quieran visitar. Bueno, pues hemos podido ver una pequeña muestra de un entrenamiento MBT con paños de colores, también utilizan pelotas, un montón de material, pero no solo podemos encontrarte aquí Gladys, ¿dónde más? Pues estamos en Tacoronte, en La Matanza y en Saba y Die School en Santa Cruz de Tenerife. Genial, te seguiremos muy de cerca porque resulta muy interesante. Muchísimas gracias por todo y hasta pronto. Gracias a ustedes, gracias Canarias Vital. Y nosotros seguimos con nuestro compañero Álvaro porque creo que va a sumergirnos en un mundo de ritmo y exotismo. ¿Estoy en lo cierto? Así es, ¿qué pudiera haber más exótico que dejarse llevar por el embrujo de los movimientos de una bailarina de danza del vientre? La danza del vientre es un baile que tiene la característica que es un baile individual que genera conciencia corporal. La base de la danza oriental es la disociación y la coordinación. En la disociación y en la coordinación de la danza se genera mayor conciencia corporal. Es una danza que sirve para todas las edades y para cualquier condición física. No hace falta que tengas una estructura de cuerpo en particular. En esta disociación y en esta coordinación se trabajan caderas, torso, hombros y brazos. Y se va jugando para ir soltando y liberando y para que parezca de forma muy natural y muy armoniosa un movimiento que es muy estudiado. Generas muchísima conciencia de columna vertebral, de cadera, de suelo pélvico. Generas muchísima conciencia de trapecios, de hombros. Y fundamentalmente es una danza que trabaja, si bien es incorporada y aceptada más por las mujeres, trabaja la energía femenina. Nosotros estamos dando clases de iniciación, de intermedios, de avanzado. También comentarte que la danza oriental es un baile que incorpora elementos. Hay elementos como velos, doble velos, bastones, crótalos, alas de isis, copas, bandeja en la cabeza. Cada elemento trabaja algo que sin ese elemento no se trabajaría tan en profundidad. Entonces es un baile muy completo de que va trabajando todos estos aspectos y están invitados cuando quieran. Llegó el verano, terminaron las clases y los pequeños de la casa tienen más tiempo libre en el que demandan nuestra atención. Pues a continuación vamos a darles algunas ideas para que todo esto no se convierta en un problema, sino todo lo contrario. En un disfrute. Bienvenidos a este nuevo espacio dedicado a tu reeducación. Durante las próximas semanas te propongo una serie de ideas para mejorar la relación con tus hijos y la comunicación con ellos. En estos meses de verano es algo muy importante. Esta semana te propongo hablar de los tiempos. Es una herramienta muy muy sencilla y muy poderosa para trabajar las relaciones con nuestros hijos y mejorarlas. El primer tiempo que te propongo es el tiempo de actividad. El tiempo de actividad es el tiempo en el que estamos todos desarrollando alguna actividad. Unos están cocinando, otros están en el jardín o están viendo la tele o en el ordenador. Y si de repente surge algún conflicto, podemos resolverlo teniendo en cuenta otros dos tipos de tiempo que hemos trabajado antes. El segundo tiempo sería el tiempo de uno a uno. Es un tiempo de relación especial, individual con cada una de las personas que viven en nuestra casa, en este caso con nuestros hijos. Si nosotros desviamos la atención de ese tiempo uno a uno, los niños van a solicitar ese espacio pegando gritos, teniendo rabietas, solicitando ese tiempo de alguna manera. Vamos a tratar de tener ese tiempo de atención y de presencia con ellos sin ningún tipo de distracción. Otro tipo de tiempo que es muy importante es el tiempo con uno mismo a solas. Ese tiempo lo podemos dedicar a meditar, a leer o hacer algún tipo de deporte. Ese es el tiempo en el que vamos a reconectarnos y a desconectar de nuestro día a día para conocernos y luego poder relacionarnos con los demás desde otro punto de vista. Durante el tiempo de actividad, si hemos trabajado estos dos tiempos, si surge algún tipo de conflicto, vamos a poder resolverlos de otra forma. Nuestro estrés va a estar muchísimo más bajo, los niños van a estar más relajados porque saben que la relación está cuidada. Así que utiliza estos tres tiempos durante este verano con tus hijos. Aquí te espero en la Escuelita para Padres en los nuevos paradigmas donde compartiré más herramientas contigo de comunicación para tus hijos. Gracias. Hasta la semana que viene. Juan Perdomo. Distribuidores de productos biológicos y complementos nutricionales. Patrocina este espacio. Y de nuevo hemos salido a la calle para hacerles algunas preguntitas. Y queríamos saber si sabes lo que es ser vegano. Verano. Vegano. Pues no, ni idea. No. No sé. De verdad, no sé. Significa pues algo así como ser vegetariano. Vegano, oído yo, los que son de la vega. No. Esto no. Una especie de vegetariano pero que no toma productos animales. No comer carne ni ningún producto hecho por animales. Es como la gente que no come nada de carne, ¿no? Y come solo lo que es tema vegetal, fruta y demás. O sea, que no comías carne animal o pescado o cosas así. Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero me imagino que puede ser algo relacionado con ese vegetariano, ¿no? Que come determinadas cosas, determinados alimentos. No come nada procedente de ningún animal, ya sea pescado, carne o huevos. Muchas veces, muchas personas me preguntan, Sabina, ¿cómo es posible que yo, por mucho empeño que ponga, no consigo lograr lo que quiero? Pues te voy a decir una de las razones por las que eso es así. Porque normalmente, sin querer, nos pasamos la vida diciendo lo que no queremos. Ay, es que no quiero tener tanto trabajo. Ay, es que ya estoy harta de tanto estrés. Ay, es que ya no puedo con tanta pelea. Pues lo que tienes que hacer es formular exactamente lo que sí quieres. Por ejemplo, disfruto mucho con lo que hago. Tengo una vida relajada. Y, háblame bajito y despacio. Imagina que hay una herramienta que se llama Psy-Key, que puedes aprender en tan solo un fin de semana. Y con esto, además de aprender a formular las frases correctamente, puedes instalar en tu sistema cualquier creencia. Acude al primer curso que encuentres. ¡Infórmate! Y nos vemos en el siguiente curso. Q10, el complemento que mantiene tu vitalidad, patrocina esta sección. Bien, pues ya estamos todos de nuevo una semana más en mi sección favorita. Nuestra sección de cocina triple S para elaborar con Juan. Hola, Tania. Un nuevo plato sabroso, saludable y simple. Tiene que ser simple siempre. Eso es. ¿De qué se trata hoy? ¿Qué nos traes? Bueno, hoy traemos una receta muy sencillita. Son unos crepes de trigo sarraceno, rellenos de unos vegetales salteados al curry. Si te parece, comentamos un poquito los ingredientes. Perfecto. Bueno, como saben, siempre tratamos de traerles alimentos frescos, de temporada y siempre que sea posible, ecológicos. Pues hoy tenemos calabaza, tenemos calabacín, tenemos cebolla blanca, tenemos algo de espinacas y tenemos pimiento rojo. Esto con respecto a los ingredientes frescos. Con respecto a los ingredientes envasados, tenemos nuestro estupendo aceite de oliva virgen oliflix. Tenemos un poco de leche de avena para la elaboración de los crepes. Tenemos harina integral de trigo sarraceno. Y podríamos utilizar también las semillas, el grano, pero en este caso, para hacerlo un poquito más ágil, hemos utilizado la harina. Tenemos tomates secos, en este caso envasados en aceite, aunque pueden ser tomates secos sin aceite. Tenemos también aceite, perdón, sal rosa del Himalaya. Y tenemos un producto que sustituiría a la nata, aunque también pueden utilizar nata las personas que consuman lácteos. Es un producto elaborado a base de soja para espesar y darle un poquito de consistencia a la salsa de las verduras. También tenemos algunas especias como son las semillas de cilantro, tenemos el curry en polvo y tenemos ajo seco en polvo. Pues vamos a empezar la elaboración, Tania, ¿si te parece? Perfecto. Venga, vamos a empezar con aquellos vegetales que tardan un poquito más en cocinarse. ¿Me puedes ir pasando por favor la cebollita? Bueno, con esto comenzamos. Eso es. T T T T T T T Gracias por ver el video Y añadiremos ahora las especias Vamos a chafar las semillas de cilantro en un mortero Y añadiremos también el curry y el ajo seco triturado Vamos a añadir las espinacas Por último, esto se hace en un momento Y las especias que aprovecharemos para añadirla Sobre la sartén y que se tuesten ligeramente también Que sueltan aromas Añadimos la nata En este caso es el preparado de soja que comentaba Tania Sin lactosa Y por último un poquito de sal Salamos Y removimos Ya tenemos nuestro relleno para el crepe Ahora reduciríamos un poquitín más el preparado de soja Para que todo quedara bien aglutinado Y terminaríamos con el relleno Una vez elaboradas las verduras Pasamos a elaborar el crepe Con simplemente bebida de avena Y trigo sarraceno ¡Gracias! 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 Ya tenemos el crepe terminado Tania Estupendo Ahora lo vamos a emplatar Mientras tú lo emplatas Juan A mí me gustaría contarles a ustedes Algunas características de los ingredientes que hemos utilizado Por ejemplo Del trigo sarraceno Por ejemplo Me gustaría comentarles que aunque se llame trigo No es una gramínea Es un pseudo cereal Por lo tanto no contiene gluten Está especialmente indicado para personas que padecen celiaquía O tienen intolerancia al gluten también Con respecto al curry Quería hablarles un poquito Es una mezcla de especias Hay cocineros que incluso manejan 20 especias diferentes en su combinación para elaborarlo Es originario de Asia Lo pueden encontrar en China, en India, en Pakistán, en Tailandia Puede ser amarillo, rojo, verde Y uno de sus ingredientes principales es la cúrcuma Un potente anticancerígeno, antiinflamatorio Y también favorece las funciones digestivas Bueno pues hasta aquí nuestra sección triple S de hoy Y ahora Juan a mí me encantaría probar la receta Vamos a ello entonces Sí, vamos a ver Bien Vamos a cortar un poquito Lo hemos emplatado con unos fideitos de calabacil Que van a darle mucho fresco a la receta Salud Salud Muy bueno Pásate a la vida sana Pásate a Vegesan Patrocina este espacio Hola amigos y amigas Bienvenidos a la sesión de alimentación vegana Vegana, ya saben que veganismo es aquella persona que no utiliza lácteos ni huevos Por el respeto sobre todo a los animales y también por la salud Tenemos hoy la gran suerte de que hoy en día tenemos ya quesos veganos de distintas calidades En este plato que he preparado, que es como una especie de lasaña He preparado con queso rallado amarillo, fíjense que parece normal al queso amarillo Y he puesto una mozzarella Esta está hecha de arroz, arroz integral germinado, luego tiene un potencial de propiedades Y este queso no tiene lácteos, no tiene grasa saturada O sea, es un queso perfectamente para nosotros y para los niños Esto simplemente es una lasaña con berenjena, champiñones, salsa de tomate Y el quesito rallado que ven ustedes aquí, junto con la mozzarella Y después hemos hecho, he elaborado una arepa También le hemos utilizado el queso, para que sepan que puede utilizarse He hecho también una carnita mechada con esta carne Que es de soja, que tampoco tiene lácteos, tampoco ni tiene huevos Que también es vegetal Que no tiene ningún producto químico que lo pueda dañar La soja no es transgénica, eso es importante también que lo sepan Pero sobre todo la importancia de hoy en día es saber que encontramos quesos veganos Que no tienen ningún tipo de lácteos Y sobre todo, que lo pueden utilizar los niños, los adultos, cualquier tipo Y podemos hacer distintos platos con ellos Hoy hemos elaborado una cosa lo más sencilla que estamos todos acostumbrados Como puede ser una lasaña, o como puede ser una arepita, o un sándwich a la plancha Bueno, queridos amigos y amigas, ha sido un placer estar aquí con ustedes Me despido, hasta la próxima semana Espero que les haya gustado y que hayan entendido bien todo lo que hemos explicado aquí Y hasta muy pronto Bien, ya estamos de nuevo en Sabaidí Hoy en nuestra clase de rusa hidatón o yoga tailandés El rusa hidatón significa autoestiramiento de los acetas o ermitaños Y es que esta disciplina fue desarrollada hace unos 2.500 años aproximadamente Por acetas o ermitaños del norte de Tailandia Estas eran personas que dedicaban gran parte de su vida al desarrollo espiritual Los rusis necesitaban moverse, ejercitar el cuerpo Y el sistema de ejercitación del yoga indio Era una base excepcional para poder desarrollar también un sistema propio Es por esto que en Asia se conoce al yoga tailandés como el hermano pequeño del yoga indio Dentro del yoga tailandés podemos encontrar posturas Presiones, presiones, meditaciones, respiraciones, visualizaciones Un sinfín de técnicas que podemos combinar de maneras distintas Atendiendo a las necesidades de cada practicante Para conseguir un mayor equilibrio tanto en su cuerpo como en su mente Hoy simplemente vamos a acercarles algunas de las posturas que solemos practicar en yoga tailandés Para que puedan hacerse una idea de en qué consiste Y a lo mejor encuentran tanto similitudes como diferencias con el yoga indio Sarvadosha Prakopanam Sarvadosha Prakopanam Hasta aquí por hoy con nuestra clase de yoga tailandés Si sienten curiosidad recuerden que pueden acercarse al centro en cualquier momento que así lo deseen La próxima semana seguiremos profundizando un poco más en las artes tradicionales tailandesas Pero hoy aún nos queda mucho por descubrir Ahora les proponemos un paseo por un huerto ecológico Ahí conoceremos las propiedades de algunos alimentos Y también cómo se cultivan libres de químicos tóxicos Hoy recogeremos zanahorias que sientan estupendamente durante el verano ¡Suscríbete al canal! Hola, hoy les voy a hablar de la zanahoria Una hortaliza que en verano es maravillosa para el bronceado de la piel y para la salud en general Aquí la tenemos cultivada Está cultivada bajo los criterios de agricultura ecológica Nosotros usamos un sistema de suelo muy natural Donde tratamos de que el propio suelo sea la potencia para que salga de una manera lo más sana posible En este caso he sacado dos juntas Esta es una variedad pequeña, rústica Que la semilla la sacamos nosotros aquí Ya llevamos más de tres años sacándola Ya prácticamente pertenece a este lugar Como ven, esta zanahoria Que nosotros la aprovechamos íntegra Es pequeñita pero es muy, muy sabrosa Tiene mucho sabor Normalmente la gente no lo suele decir Es una de las cosas que más aumentan el sabor en la comida En este caso, esta zanahoria, como todas las variedades Se puede usar en zumo, es muy rica Se puede usar cruda en ensaladas Y en potajes, cremas y demás Y curiosamente nosotros también usamos el resto de la rama Para completar la totalidad del equilibrio de la propia verdura Se puede usar cortadito, picado, en ensaladas En cremas también Normalmente esto se desecha Y nosotros lo aprovechamos para que el equilibrio alimenticio sea mayor En este caso no se le echa ningún producto en la hoja Por lo tanto no tiene ningún tipo de riesgo de nada Ni siquiera de tiempo de seguridad Espero que esta información sobre esta verdura Les haya sido útil Y que disfruten del verano Y que disfruten de la zanahoria Vamos con nuestra agenda de actividades y eventos Les recomendamos asistir el 4 y 5 de julio A un curioso taller de Reiki para niños En el que se experimenta la energía y el amor Jugando, a cargo de Marta Bravo El día 5 de julio Taller vivencial de respiración consciente Aplicado a la terapia transpersonal En el centro atlantaria de Santa Cruz de Tenerife Y el día 14 Presentación de Flow Dynamic En la finca manantial de Tara Donde del 15 al 17 Se realizará un retiro de yoga con Martina El 17 de julio Jornada de puertas abiertas En el centro en hervida Con todas las terapias a mitad de precio Y bien, por hoy Canarias Vital ha encontrado su plenitud Si ustedes, acompañándonos, han disfrutado tanto como nosotros haciendo el programa Nos damos por satisfechos Recuerden acompañarnos en nuestras redes sociales Enviarnos sus comentarios y sugerencias Estaremos encantados de recibirlas Pero sobre todo, recuerden lo más importante Ser muy felices Hasta pronto Juan Verdomo Distribuidores de productos biológicos y complementos nutricionales Ha patrocinado este espacio